Es un contenido rico en revelaciones, teniendo como tema principal la penitencia y la caridad. A continuación, estudiaremos al pastor de Hermas. Aunque algunos lo pongan en el grupo de los padres apostólicos, más bien forma parte del grupo de los apocalipsis apócrifos, porque narra las revelaciones hechas a Hermas en Roma por dos figuras eclesiales, una mujer y un ángel. Las narraciones constan de dos partes y una conclusión. La primera parte está compuesta de cinco visiones acerca de la iglesia. La primera visión narra que la iglesia es personificada por una anciana y le pide a Hermas hacer penitencia por sus pecados y los de su familia. En la segunda visión, la anciana le da a Hermas un libro para que sea dado a conocer, donde sigue señalando la importancia de la penitencia, pero también les profetizó la persecución de los cristianos. En la tercera visión, la misma anciana le muestra a Hermas una torre, la cual simboliza a la iglesia, pero que al momento de estar siendo construida, existen algunas piedras que son rechazadas, y asimismo, quienes no hagan penitencia también serán rechazados como las piedras. En la cuarta visión apareció un dragón, que no hará daño a quienes tengan su fe inquebrantable. La quinta visión muestra la aparición del ángel de la penitencia, con forma de pastor, el cual guiará la misión penitencial. La segunda parte contiene doce mandamientos y diez parábolas. Aquí les dejamos los doce mandamientos. La primera parábola pide que en lugar de comprar campos y casas lujosas, mejor busquemos almas para llevarlas a Dios. Esos son los verdaderos campos. La segunda parábola va dirigida al rico, que debe con su buen corazón ayudar al pobre. La tercera parábola menciona la imposibilidad de comparar los justos de los pecadores, y pone el ejemplo de los árboles, que al llegarles el invierno y estar cubiertos por nieve, es imposible distinguirlos. La cuarta parábola muestra una visión futura del mundo, visto como un bosque en verano, donde ya se distinguen los árboles buenos de los muertos. La quinta parábola da a conocer la esencia del ayuno, que exige una reforma moral, observancia de los mandamientos y práctica de la caridad. Las últimas parábolas engloban la penitencia y sus efectos positivos en la iglesia. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal Balcón Patrístico.